¿Lo considera su amigo? No, te diría que lo conozco Ajá ¿No son amigos? Lo conozco, Carlos ¿Qué más te puedo contestar? Buena 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 Buena, ¿qué hace así? Buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te estoy grabando Y yo Quiero estar contigo La pastel Pero ¿Lo que pasó? ¡Provocame! ¡Manuel! ¡Cruedame! ¡Fueltame! ¡Amenunivers de mi novio! ¡Buenero! Y el servidor de la reversa, así en la cabeza, con las manos aquí al lado, insafuente.